Música El día que muera yo, quiero oírme en avión, con el motor alterado y sentir el barranco, porque dicen que es la altura, que es bonita la emoción. Música La muerte me anda buscando, no te voy a esconder, por el contrario le encuentro, sé que me va a comprender, y que me das licencia, me des o te va a amanecer. Música 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 Música